Buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo video de Black Clover Mobile y hoy os quiero enseñar un showcase de Lich, ya que es otro de los personajes que ha salido en la global y quiero que veáis un poco que tan bueno es esto o lo otro. Y antes de comenzar, quiero decir unas cuantas cosas. Lo primero, Lich, gente, no está tan subido como Ria, ya que este tiene las habilidades al nivel 3. También de que el equipamiento es un poco diferente porque Ria llega a 41.000 de ataque y este llega a 38.000, así que digamos que es un poquito más bajo y va a pegar menos. Pero bueno, eso ya veremos. Otra cosita es que llevo con Ria porque es con el que mejor se lleva por el tema de que tienen el ataque combinado y aquí lo que voy a hacer es que voy a utilizar a Ria como personaje secundario. En el showcase de Ria lo que hice es utilizar a Ria como principal y Lich como secundario tirando el enlace y aquí voy a hacer el revés. Voy a tirar el enlace con Ria y voy a pegar duro con Lich y veremos un poco qué tal funciona. Otra cosa que quiero dejar claro, porque hay gente que esto no lo entiende, supongo que es porque piensan desde otra perspectiva o no sé, ni idea, ¿vale? Vete tú a saber qué pasa en la cabeza de un tío que ni conoces. Pero lo que os quiero decir con esto es que estos showcase, gente, haciendo esta mazmorra, no hago estos equipos para farmear. Para nada estos equipos son óptimos para farmear. Quiero dejar eso claro, porque hay gente que piensa que quiero mostrar cómo se farmea esto y lo otro. Yo aquí, gente, lo que muestro es cómo funciona el personaje, ¿vale? Qué cosas hace, qué tan duro pega y qué combinaciones buenas tiene. A mí me da igual si me saco el equipamiento o no, o sea, eso es lo de menos. Lo que buscamos son el funcionamiento de los equipos y cuánto daño puede llegar a hacer, ya que estos bichos son bastante válidos para ver el potencial de un personaje. Sí que es verdad que no son los bichos más rotos del mundo, pero están bien para ver cuánto daño hacemos. Así que, quitaos eso de la cabeza, esto no es un equipo para farmear y no es una guía de cómo farmear equipamiento, ¿vale? Como siempre llevamos un support, en este caso yo creo que sería la mejor opción, por ejemplo, un Gouch en vez de Sally. Porque lo que me gusta de Gouch es que es más constante en cuanto a meter buffos. Sally también, Sally la verdad que también mete bastantes muy constantemente. Pero imagino que en esta ocasión si vamos contra enemigos azules, ya que arriba vamos a utilizar con ventaja de tipo, Sally no es la mejor opción y por eso sería mejor Gouch. De personajes verdes que metan buffos, la verdad que ahora mismo me sé pocos, hay unos cuantos, pueden estar bien. Por ejemplo, la Charlotte Seasonal, la 6, lo que hace es que te mete Def Pen o Pen Def o llamarlo como queráis. Que eso es penetración de defensa que no se puede reducir y eso nos permite hacer más daño. Así que pues está interesante, pero bueno, no creo que sea tan constante como los buffers que te meten buffos tochos. Aquí lo que voy a hacer es darle caña a Leech, le voy a dar el 80% de ataque mágico. Más la probabilidad de crítico creo que es que en verdad Sally, digamos que hace mejor combo que Gouch, porque Sally lo que hace es subir la probabilidad de crítico un 26%. Y Leech, gente, lo que necesita es pegar críticos, es un personaje de críticos. Así que en parte hace un buen combo, lo malo que si vas contra enemigos azules es poco probable que sobreviva. Vale, aquí lo que vamos a hacer es pegar el enlace para que veáis un poquito el daño. Y lo bueno de esto, gente, es que de parte de Ria lo que hace es copiar un buffo que tenga Leech. Y Leech ahora mismo tiene dos buffos, uno de probabilidad de crítico y otro de ataque mágico. Si le copia el ataque mágico no es tan bueno, pero si le copia la probabilidad de crítico es muy bueno. Vamos a ver cuál copia y vamos a ver qué pasa. Tiramos esto, pimba y toma. Ha pegado muy fuerte, o sea, esta habilidad de enlace, gente, no es moco de pavo, pega muy duro. Ha copiado ataque mágico, una mierda. ¿Ha hecho más daño por esto? Sí, también. Lo que pasa es que es mejor que copie otra cosa que le saque más beneficio. Pero bueno, no está mal. Ahora con Leech vamos a un poco ver qué hace. Voy a ir rápido con esto para que no sea muy largo y tal. Con el básico pega single target y tiene 22% de probabilidad de pegar un crítico. Ya está, fácil y simple porque es un personaje de centrarse en críticos. Luego, la skill 2 también es single target y lo que hace es obtener 26% de probabilidad de crítico y también tiene un 20% de penetración. Que esto lo que hace es básicamente ignorar defensa. O sea que hace más daño, está bien. Y de hecho, la skill 2, gente, pega fuerte. No sé si es la que más pega, pero a veces revienta. Si tienes buffos puestos, cuidadito, hace cositas. Y luego también tenemos esto, que es un debuffo, que lo que hace es que cuando le pegamos a un enemigo, el enemigo no se podrá meter buffos si tiene esto puesto. Cosa que en ciertas situaciones puede ser útil, pero no es la gran cosa. Y esto se obtiene por el libro de Leech. O sea que no es del personaje. Tienes que tener su libro para obtener. Y su libro, por cierto, lo que hace es subir probabilidad crítica y también daño. Es un libro muy bueno. O sea, por la pasiva lo puedes meter para cualquier otro personaje y sirve. El libro de Leech es God, gente. Ahora, aquí tiraría la ulti para que veáis que, por cierto, la ulti pega en área. También tiene 22% probabilidad de crítico. Y por último tenemos la pasiva de Leech. Es que la pasiva de cuando desbloqueas a LR lo que hace es que si la vida se te baja por debajo del 30%, se vuelve inmortal por un turno. Lo que pasa es que este buffo se puede counterar muy fácil. Y es que si le meten stun al personaje no puede atacar, así que no puede aprovechar la inmortalidad. Porque a ti te meten el stun, pasa el turno, pierdes la inmortalidad y luego te revientan. Y es un counter muy gordo, ¿eh? Porque stunear, congelar, estas cosas son muy comunes en el juego. Así que es un poco así asá. No siempre se va a poder aprovechar. Tienes que hacer cositas para sacar el provecho de esa parte. Y también tenemos la pasiva de los tupes. Si lo maxias lo que hace es que aumenta el daño crítico un 10% extra. No está mal. Entonces, si nosotros así hacemos un poquito de recuento. Tenemos aquí 26% y tenemos aquí con las habilidades más porcentaje crítico. Esto quiere decir que el Leech cuando tira las habilidades tiene que pegar crítico con una probabilidad muy, pero que muy alta. Sí que es verdad que no lleva equipamiento de probabilidad y eso le ayudará incluso más. Pero vamos a pegar con la ulti y veremos cuántos críticos mete, si es que podemos ver. Y pimba ha metido 2 de 3, si no lo he visto mal. Está bien, lo malo es que el daño no lo he visto, pero ha sido inferior al enlace, para que lo sepáis. Aún así, la ulti está bien para limpiar esto y lo otro, para pegar a muchos enemigos de golpe. Y aquí, fijaos, esto es lo que os decía, porque Sally se le recarga bastante rápido si tienes talentos, esto y lo otro. La skill 2, además tiene la ulti, que también incrementa el daño. Aquí vamos a tirar la ulti mejor. Así también le damos buffo a Rhea, que no está mal. Y la ulti lo que hace de Sally es subir ataque mágico y físico un 50%. Con Rhea vamos a pegar un básico, tenemos buffo, así que vamos a tirar adicional. Además es un buffo bueno de ataque. Pim, pam, pum, 135.000, está muy bien. Y ahora lo que quiero hacer es tirar la skill 2, para que un poco veáis cuánto daño puede llegar a hacer la skill 2, gente. Le pegamos a este pibe y, bueno, 64.000 porque pega 3 golpes y solo lo ha matado con 2. Entonces el tercero no ha llegado a dar, pero yo creo que llegaría como a 90.000 seguramente o por ahí. Estas cosas no me gustan que pasen porque te lía un poco cuando haces showcase, pero que sepáis que los combos importan. Porque si matas de 2 golpes y el personaje tiene 3 o 4, no se va a mostrar el daño que viene a continuación. Eso es un poco mierda, pero bueno, es lo que hay. Hemos tenido un poco de mala suerte. Pero en parte es bueno que haya pasado eso porque quiere decir que Lich tiene un daño bastante alto y ha sobrado. Hemos hecho overkill. Entonces con Mimosa aquí vamos a tirar la habilidad. Lo bueno de Mimosa en este equipo es que si Sally se muere Mimosa la puede revivir. Así que no está tan tan mal. Y con este vamos a tirar. Lo que pasa es que no vamos a pegar tanto porque no tenemos buffos buenos. Solo tenemos reducción de daño y ya está. Al menos es un buffo y va a pegar el adicional. Pero en cuanto a daño, de hecho, no se han bajado precisión. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pim, pam, pum, 48.000. Y ahora con Lich vamos a pegar un básico al hamster. A ver qué pasa. 40.000. No está mal, pero un poco podéis ver la diferencia de calibre que tiene Ria y que tiene Lich. ¿No, gente? También os digo, el 40.000 ha pegado teniendo menos stats que Ria. O sea, Lich en single target está bastante bien. Lo que pasa que no es muy rentable tener un personaje que tenga dos habilidades en single target. Lo que es bueno es tener un single target, la skill 2 en área y luego la ulti que sea lo que quiera. Puede ser single target o puede ser área. Pero que la ulti sea en área, eso es lo malo porque las ultis no se recargan tan rápido. Así que no puedes limpiar oleadas y para farmear no es lo mejor del mundo. Yo creo que Lich está más centrado en PvP o quizás contra jefes en monobjetivo. Y no es un personaje malo para nada. Sí que es verdad que yo prefiero Ria, en mi opinión pega más. Y de hecho Ria puede meter nucleares y puede reventar. Pero Lich tiene buen daño para ser un personaje verde. No es que sea mierda, tampoco eso, gente. Ah, por cierto, lo que pasa con el libro de Ria que no lo comenté en su showcase es que con el libro sí que roba las habilidades. Si no tenéis el libro no roba, solo copia. Pero si tenéis el libro le quita. O sea, le borra el enemigo y se lo pone a él. Cosa que está incluso mejor porque los nerfeas y a ti te buffas. Está muy pero que muy bien. Vamos a tirar las kills otra vez en Lich para que sigamos viendo un poco el daño. Y aquí ya se ha recargado esto, gente. Así que vamos a tirar otra vez para que veáis lo que pasa. Y lo malo es que quizás no podamos ver el máximo daño de Lich. Eso es lo malo porque otra vez con el tema del combo se nos va a joder. Vamos a probar a ver qué tal. Y si no, si vemos que lo revienta. Uf, 200k. Es que pega mucho, tío. Pega mucho. Y con Lich, ok. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a atacar primero a este para ver cuánto daño hacemos. 77k. Está muy bien. Esto es de básico. O sea, no te puedes quejar. Es un daño decente. Luego también aquí vamos a tirar un poco esto. Es que intentaré no pegarle a este tío para no bajarle vida. Y que peguemos con el skill 2 de Lich, gente. Para que un poco veáis cuánto quita. Me da a mí. A ver, este skill 2 sí que va a pegar muy fuerte. Así que cuidadito. Bueno, quizás no tanto. Si hubiésemos buffado un poquito más. Por ejemplo, si tirásemos ahora la ulti de Sally. Más los buffos que da con la skill 2. Ahí ya sí que reventaría. De hecho, vamos a hacerlo en un turno. Voy a buscar un turno donde consiga eso. Y os lo quiero enseñar. Ok, aquí pegamos. Y no hemos visto el maldito daño, tío. Es que esto es una asquerosidad. Esto no mola, tío. De verdad. No me gusta que cuando matas al enemigo no te salga el resultado del daño. Eso ojalá lo arreglen o algo. Porque... No por los showcase. Sino en general. Para que un poco sepas mejor cuánto daño hace tu personaje. Cuánto quita. Y así calculas de forma más correcta cuando le pegas a los enemigos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos 60% de ataque físico-ataque mágico. 84% de ataque mágico. 26% de probabilidad de crítico. Y por desgracia. Y esto es una mierda muy gorda. Es que no nos ha metido daño crítico. ¿Por qué? Porque Sally le mete daño crítico a los que sean del mismo atributo que ella. Y como leech no es rojo, no la ha metido. Qué pena, tío. Porque puede haber sido incluso más daño. Pero a ver cuánto quita. Espero que se pueda enseñar y espero que pegue los tres combos. De lo contrario... Bueno, podemos calcular igual. Pero va a ser un poco más complicado saber. Le damos caña. Pim pam. Y 125.000. Pues oye, no ha estado malo. Es buen daño teniendo en cuenta que... Es un single target. ¿Podría pegar más? Seguramente. Si la subimos de nivel y tal, puede llegar a pegar. Pero como podéis ver, si comparamos con Rhea. Leech no impresiona tanto. Sí que es verdad que quizás tenga momentos donde haga más daño que Rhea. Pero Rhea es como mucho más constante. Además, Rhea, gente, puede llegar a muchísimo más daño por el simple hecho de que tiene la ulti. Y esto puede nukear. Por esas razones, yo no veo que entre como un personaje top tier verde. Como lo es Rhea, como lo es Fana. Pero si os sale, no es malo. Eso es lo que os quiero decir con todo esto. Vamos a pegar la ulti. Pimba. Y 100k. Está bien. Teniendo en cuenta que no tiene muchos buffos tochos. Esto es lo otro. Ha pegado decente. Y ahora aquí más de lo mismo. Lo que pasa es que nos podemos centrar más en tirar áreas también. Ya que estamos, como veis, no tenemos el enlace. Así que vamos a tirar el otro, el básico. 70.000. Habéis visto la diferencia, ¿no? Cuando no lleva buffos buenos. No ha pegado tanto. Es normal porque no estamos centrando este vídeo con Rhea. Sino que estamos centrando con Lich. Rhea está como más de secundario. Y claro, si vamos a mimar a Lich, entonces Rhea se queda como en segundo plano. Y el pobre no puede hacer todo perfecto. Si comparamos de centrar el daño principal en Lich y en Rhea, Rhea saca más provecho. Es que es así. Porque si comparamos lo que hicimos en el showcase anterior con Rhea y lo que estamos haciendo con Lich. Pues yo creo que hay bastante diferencia, ¿no? No hace falta ser un genio para saber que Rhea ha hecho mejor trabajo que Lich en cuanto a daño y en cuanto a reventar. Pero bueno, también es verdad que, a ver, podemos llevar doble support. Lo que pasa que no funcionará tan bien por el simple hecho de que o el equipo tiene que reventar a saco. O si no, si no limpias rápido van a ir a por los supports, les van a pegar, les van a matar. Y al final no vamos a poder sacar provecho. Eso es lo malo. Así que si no es un personaje que pega constantemente en área y está centrado en single targets. Realmente doble support podría funcionar. Pero al no limpiar rápido los enemigos, pues se puede liar un poquito. Y eso es lo que no me convence. Aquí yo creo que tienes que llevar un healer porque si no se complica. O tienes que llevar un healer o el personaje tiene que estar turbo subido. En plan stats super altos, con dupes, esto y lo otro. Aya pues obviamente va a reventar y no hará falta que lleves un healer para que te ayude. Pero bueno, vamos a tirar esto porque va a reventar, está claro. Pero 250.000, es que me parece una brutalidad este enlace tío. La cosa más sorprendente de estos dos personajes es el enlace. O sea, pega una barbaridad por la cara, ¿sabes? Está muy pero que muy bien. Y aquí vamos a tirar la skill 2. Pim pam, 100.000, está bien. Y luego pues tiramos esto. Pero bueno, básicamente esto es lo que os quería mostrar de parte de Lich. Estamos un poco comparando también lo que hemos hecho con los demás personajes. Y habéis visto la diferencia, ¿verdad? Y sí, se puede decir que no, es que no está subido esto y lo otro. Vale, ese argumento podría tomarlo un poco pero no tanto. O sea, la diferencia ha sido grande entre utilizar a Fana y a Ria. Y Lich no es que esté como súper súper lejos de ellos. Pero la gran diferencia es que Ria y Fana son más constantes pegando en área. Y en cambio, a Lich lo que le pasa, que al centrarse más en monobjetivos, pues no puede limpiar tan rápido. Pero también es verdad que, por ejemplo, si vamos contra un jefe, puede hacer cositas. Es que es un personaje que está hecho para pegar en monobjetivos contra jefes. Ahí puede que brille más que quizás Ria. Lo dudo porque es que Ria revienta. Puede llegar a hacer un millón de daño, dos millones y no es broma. Incluso cinco millones, ¿eh? Así que hay nivel, gente, hay nivel. Si tuviera que quedarme con uno, me quedaré con Ria. Pero bueno, espero que os haya gustado el showcase. Podéis dejar en los comentarios qué os parece Lich. Si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile, os podéis suscribir al canal, darle like. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.